39 nuevos casos de COVID-19 reportó Cuba al cierre del martes en 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Una cifra que ratifica la complejidad por la que atraviesa la mayor de las Antillas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Ante esta situación, el Grupo Temporal de Trabajo aprobó un nuevo cambio en las fases y etapas en las que se encontraban, hasta este miércoles, varios territorios del país. En el caso de la provincia de Villaclara, se decide pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Esta era una provincia que se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación, pero tiene en los últimos 15 días una tasa que supera los 40 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Cienfuegos, que se encuentra en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasar la provincia a fase 1 de la etapa de recuperación, a partir del incremento sostenido de los casos en los últimos días, que llega a una tasa que supera 40 por cada 100.000 habitantes. Ciego de Ávila, una provincia que se encontraba en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasarla a la fase 1 de la etapa de recuperación. La provincia ha tenido un incremento ascendente en el número de casos y, por supuesto, en la tasa, que supera también los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que realmente lleva a que sigan adoptando medidas que permitan revertir esta situación. De lo contrario, esta será una provincia que también, de no modificar esta tendencia, pasará a la etapa epidémica de transmisión autóctona limitada como parte de esa etapa en su fase. Asimismo, atendiendo al comportamiento de sus indicadores sanitarios, un grupo de municipios de diferentes provincias también cambió de fase o etapa en el combate al SARS-CoV-2. Resumiendo, podemos plantear que quedarían cuatro provincias en la nueva normalidad y el municipio especial, Isla de la Juventud. En la etapa de recuperación, fase 3, dos provincias, Pinar del Río y Camagüey. En fase 1, cuatro provincias, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos. Y en la etapa epidémica, en la fase de transmisión autóctona limitada, 5, La Habana, Matanza, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. En esta fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica, tendríamos 74 municipios. En la fase 1 de la etapa de recuperación, tendríamos 4 municipios. En la fase 2 de la etapa de recuperación, tendríamos 13 municipios. En la fase 3 de la etapa de recuperación, tendríamos 11 municipios. Y en la nueva normalidad, tendríamos 66 municipios. En el encuentro, las autoridades de varias de las provincias que diagnosticaron la mayor cantidad de confirmados en la jornada, se refirieron a la situación de la enfermedad en sus territorios y las acciones que ahí se implementan para enfrentarla. Se constató que persisten deficiencias con la investigación epidemiológica, la oportuna detección de sospechosos y contactos, demoras con el ingreso de confirmados y la identificación de la fuente de contagio en un grupo de positivos. Con 170 nuevos casos en todos sus municipios, La Habana registró el número más alto del país en el día. La capital reportó 4 de los 5 fallecidos de la jornada y 19 pacientes permanecen en estado crítico o grave en sus hospitales. Las autoridades incrementan las capacidades de ingreso y aislamiento y refuerzan el personal de sus unidades de cuidados intensivos. Al respecto, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda insistió en la necesidad de perfeccionar el trabajo de la atención primaria de salud. Hoy hacemos un análisis de los 19 casos entre graves y críticos y los fallecidos que ha tenido La Habana, hay problemas. Hay problemas porque hay contactos que supuestamente debían ser ingresos domiciliarios y han perdido tiempo en llegar al hospital. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que él ha tenido síntomas y no haya acudido al médico. Pero el médico debía haber estado pasando visita como ingreso domiciliario todos los días en el aislamiento a ese contacto de un caso confirmado. Destacó Morales Ojeda que es en el trabajo desde la base donde se gana la batalla para frenar la expansión de la COVID-19 y regresar a escenarios más favorables en el control de la epidemia. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.